Anthony Santander volvió a dar honrón en las grandes ligas y está muy cerca de romper su mejor marca personal. Esto y más en el episodio de Arepa Power. Un gusto como siempre saludarles, soy Albertiña. Anthony Santander comenzó agosto como a él le gusta, al batear un honrón. El venezolano sacudió un tremendo tablazo. Este jueves, en el partido entre Orioles de Baltimore y Guardianes de Cleveland en el Progressive Field, Santander castigó un sinker de 90.8 millas por hora de Ben Lieber en el cuarto episodio con la cuenta 0 bolas y 1 strike. La pelota salió de su bate a una velocidad de 111.2 millas por hora para producir un cuadrangular de 416 pies por todo el jardín derecho. Anthony Santander llegó a 32 cuadrangulares en la temporada 2024 e igualó la cantidad de honrones del japonés Shoki Ohtani, que como saben disputa su primera campaña con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles. Anthony Santander también se acerca a Aaron Jock, jugador de los Yankees de Nueva York, quien comanda el departamento de vuelas cercas en todas las grandes ligas con 39 estacasos. El margariteño, criado en portuguesa, logró su sexto honrón contra Cleveland en su carrera y el segundo en el Progressive Field. El otro había llegado el 1 de septiembre de 2022 ante los envíos de Chase Bieber en el primer episodio. Asimismo, el venezolano arribó a 143 vuelas cercas en su carrera en la MLB, siendo el número 104 que consigue a la izquierda. De igual modo, Agua Blanca alcanzó su hit número 100 en esta temporada 2024 con este cuadrangular. El jardinero de Baltimore ya tiene tres campañas consecutivas con el centenar de imparables. Anthony Santander quedó a un honrón de igualar su mejor marca personal que implantó en la campaña 2022 al conectar 33 tablazos. Y es que luego de su participación en el juego de estrellas, el venezolano ya registra 8 vuelas cercas y los que faltan en esta temporada 2024. Esperamos que siga rindiendo con el madero el criollo y pueda alcanzar al menos 40 honrones. Seguimos soñando que pueda alcanzar los 50, pero poco a poco. Primero se tiene que llegar a 40 para luego pensar en 50. ¿Qué tal te ha parecido la actuación de Anthony Santander luego de su actuación en el All-Star Game de la MLB? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus diferentes redes sociales. Si no te has suscrito al canal, dale a la campanita y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power.